Vale, a Luigi se lo llevan a la aventura Al contra de su voluntad, ya digo Luigi en ningún momento quería Unirse a la aventura Pero le han obligado Atención, Mario y el bigotudo de verde Ah, será voz genérica No Bowser, ya pienso que es Bowser En todo momento diciendo todo Atención, atención Mario y el bigotudo de verde Llegamos al reino judía Pulsársele para abrir la manita y ordenar vuestro equipaje Después de subir a cubierta, por fin Por fin me van a dejar Vamos Luigi Vale Objetos Tengo las cosas que pillé El champiñón verde es básicamente la vida La vida extra, como siempre ha sido Pero que te recupera la mitad de la vida Luego habrá alguno que te recupera toda Objetos, aquí puedes luego equiparte Cosas, esto es básicamente como en Como en el Ah, bueno, puedo que me trepersonajes Esto es como en el Mario RPG Cada uno tiene Sus objetos Lo que me parece que Los dos pueden utilizar los mismos objetos O algo así Pantanón de trabajo llevan Ah no, vaquero Luigi lleva vaqueros Cuando evidentemente los dos llevan El mismo tipo de ropa Pero vale Es la forma de distinguirlos Vamos a guardar otra vez A ver Esto Va a ser Tarda demasiado Lo menos que en guardado tarda un rato Los que me conozcan Guardo obsesivamente Prácticamente cada vez que llevo a un nuevo punto de guardado Así que intentaré evitarlo Porque a veces no es necesario Veo un punto de guardado y me atiro a él Últimamente hay muchos novatos en el ejército de Bowser Deberíamos aprovechar el viaje para repasar algunas cosas Como por ejemplo Bueno, ahora que tengo a Luigi También puedo saltar con él Tiene su botón independiente Luigi es el B Mario es el A Y puedo hacer aquí Saltos super sincronizados ¿Lo entiendes? Para alternar De posición pulsa Start Sí Para alternar De posición pulsa Start Vale Puedo cambiar entre ellos Pero siguen utilizando el B para saltar Ah no Ah no Mira Ahora Luigi salta con el A Increíble Se cree protagonista ¿Lo entiendes? El de delante de pulsar El de detrás pulsa B Vale El de delante pulsa Intento hablar otra vez Para cancelar el diálogo Pero habla otra vez A ver ¿Lo entiendes? Recuerda Golpea al bloque Dúo cuando esté en tu color Cuando golpees Se mueve en la dirección de la flecha Ah Vale Tengo que ponerlos así Y entonces puedo Vaya Se me ha ido el tiempo Ah Oye Estáis en medio Me gustaría utilizar el bloque Que sí Que sí Dejarme Ah mira Ahora lo estaban demostrando No puedo Eso Luego habrá bloques Que me darán Que tendré que hacer aquí El mini puzzle Para que me den más Más monedas Y poco más No voy a acelerar La velocidad del juego Cuando se ríe el juego En B advance No se podía acelerar Así que el juego No será acelerado Nada de hablar Mientras saco la foto Ah mira Están haciendo la conga O algo Hola Foto ¿No? Me tengo que poner aquí En plan Con ellos O tengo que hablar con ellos Colócate bien Ya estoy Luigi Estás mal colocado Luigi Delante No Supongo que la idea Sería ponerse aquí Pero a lo mejor Uno al lado del otro Así No No hay foto Quiero Quiero que Sácame la foto Sácame Foto Oye Nada No hay foto para mí Ojo Tengo que colocar Así Así Esperad Ahora sí Me vas a sacar la foto Sí Los dos Pico todos Vamos a entrar En el reino judía ¿Veis todo el pasaporte? La maleta es nueva A lo mejor Tengo la típica foto Que te viene con la cartera Esta de regalo De alguna familia Extraña Que no es la tuya Pero no Lo que son los pasaportes No No tenéis la maleta Pulsas el Y te abre la maleta Tiene yo Jefe Pero si lo tenéis Esto es un pasaporte Vale A mí es verdad Lo ponía y no lo Ah dios En los mares RPG también Los personajes invaden tus menús Ahí como si no Como si no hubiera un mañana Pero si no tienen foto Qué casualidad Soy el tío que toma las fotos Pero sin foto no podéis entrar al reino judía Bueno Podemos sacar las fotos nuevas Y aquí Asunto solucionado Pues te cuento Se los ha llamado Dejaré que saltéis Que os saltéis la cola Un momento El ejército de Bowser Cuando Va a invadir otros países Tienen que llevar todo el ejército Su pasaporte al día Estáis invadiendo un país Creo que no es realmente necesario Pero vale Es muy fácil Solo tenéis que colocaros sobre esa marca Poner alguna cara ridícula Y yo saco la foto Cuando estéis preparados Colocaos sobre la marca Eh Todavía Quiero colocarme Déjame colocarme Tú digo todo verde Ahora tienes que apartarte Voy Creo que No sé si Ah por cierto Cuando te vaya a hacer la foto No puedes moverte Nada de pulsar Para posar Vamos ¿Cuál? Espera Espérate A ver No, no, no Un momento No, no, no Mierda Voy a ver las poses que había Ahora el de verde Bueno Para pulsar estar Para colocarte ¿Puedo volver a intentarlo? Ah Solo tengo una oportunidad Vale, vale Luigi Te toca Mario no tienes que apartarte ¿Cuáles tiene Luigi? Luigi hay en plan superhéroe Espera, espera Nada de pulsar Que sí, que sí, que sí Creo que Creo que está Luigi se cree importante El año de Luigi Muy bien Ahora tenemos las fotos Por nuestros pasaportes Luigi será el que tenga La foto buena Y Mario la que tenga La foto ridícula Espérate ¿Ya se me ha actualizado? Estupendo Como Luigi es más alto Hasta su foto es más alta No tienen ¿Tienen el mismo tamaño Las dos fotos? Porque parece que no Parece como que la de Luigi Fuera más grande No, deben ser iguales No me lo voy a quitar De la cabeza Luego tendré que meterme En Photoshop Y mirar ahí Los píxeles Parece la foto de Luigi Que está más alargada Como Luigi es más alto Vale, estupendo Eh Champiñón Más champiñones Champiñón es el objeto de cura En los RPG Siempre el champiñón O usualmente El champiñón es el objeto de cura 50 puntos de vida X puntos de vida A ver Esto va allí Esto va aquí Organizar el almacén No es nada divertido Así que no sé lo que he dicho Pero Oh Mario Soy yo Yo Es tú Gracias por indicarme El camino del rey El champiñón En aquella ocasión Conseguí llegar Al lugar de encuentro De Bowser Toma, toma Otra vida No sé por qué le han llamado Champiñón mejora Queda un poco raro Champiñón de vida O one-up O algo así De bien nacidos Es ser agradecidos Le hemos alegrado el día Al chaval este Parece bien Hay que hablar con todo el mundo Porque algunos te sueltan Polleces Oh Asio Luigi Eh ¿Les ocurre dañar El valioso Cargamento del señor Bowser? Ajá Enchúfale La cubierta La cubierta Está ahí delante Por cierto Para que no molestéis El señor Bowser Antes de subir la cubierta ¿Queréis que os enseñe técnicas Para las batallas en pareja? No veo por qué no Podéis examinar Aquel barril de ahí Pero recordad Que os mediréis Con la élite del ejército De Bowser Goombas Y 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 El barril Me han dicho Que no lo haga Así que evidentemente Lo voy a hacer Lo primero Me han dicho Que no rompa El cargamento Primero ¿Cómo esquivar los ataques? Cada uno tiene su botón A y B Esto ya nos lo han visto Ya nos lo han mostrado Mario con el A El de verde con B Nadie se refiere a él Como Luigi Es el de verde Técnicamente En algún juego Anterior de Mario Luigi Si imaginamos Que el Si imaginamos Que el canon De los libros De los juegos De Mario Ha sido que Solo juega Un jugador A la vez Y Luigi Es el segundo player Nadie realmente Utilizaría a Luigi Bowser A estas alturas Conocería a Luigi A lo mejor No Podría ser que Luigi es un desconocido Para todo el mundo En este juego Por lo menos Al principio del juego Lo es Nadie le llama Luigi Es el de verde Y si es racismo Definitivamente Para esquivar Cada uno con su botón Venga Ataca a Mario Quieto Tienes que pulsar el botón Esto me lo han explicado Ya un toad Ahora ataca Al bigotudo de verde Quieto Pulsa la B Si 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 Así se hace Si calculáis el salto No solo esquivaréis Sino que también Contraatacaréis Y esto Hasta que no le pille El truco Se me va a dar Muy mal Pero bueno Pero si Al ataque es como Al ataque llama De Bowser Que no admiten Contraataque Los ataques a distancia No se pueden contraatacar Por lo general Tenéis que practicar mucho Para atacar juntos Es igual que cuando jugáis solos El comando de acción Del bigotudo de verde Es el botón B Si queréis aplastar un monstruo Pulsa el B Si tienes que Tienes que practicar mucho No recordaba la canción Esta Cada uno que se encargue Del suyo Ah por esto Luigi también tiene que utilizar El B Para darle al bloque Eso O sea siempre es el B Igual que Era super extraño En el Mario RPG Que era el I Para cada Tenías que era Cada botón Cada cosa Y luego para aceptar Era ese mismo botón Y no el A O sea que es muy extraño Incluso para ahora Aceptar Tengo que darle también al B Es lo que a veces Me va a sacar un poco De reflejos Menos tres Vale bien Luigi ha matado antes A su A su Goomba Estamos perdidos Eso sí Lo único Que podría ser mejor aquí Es la La pantalla de victoria La música de la pantalla de victoria Después de haber escuchado Del Mario RPG Es que no hay color O sea Ningún RPG de Mario Fue como el Super Mario RPG original La pantalla de victoria Es que era buenísima La música Hemos matado a Goombas Aprendemos bien los ataques Por esto No son parte del ejército No hemos Bajado vuestra Fuerza efectiva Ahora mismo Número de efectivos Oye ¿Qué haces delante? A tu casa Ya no tenemos que Vamos a seguir rompiendo barriles Es la única forma de avanzar Y matando Goombas Vamos a adentrarnos en uno Vamos a bajarles el Número Uh Ahí había un pequeño lagazo No sé si habrá notado Ni siquiera voy a hacer ataque Le queda uno de vida Es que le falta Le falta Oh Dios mío Como sube de nivel Mario sube de nivel Aquí Puedes elegir Si no recuerdo mal Un bonus Que le quiero Ah El bigote me parece que era El factor suerte Es que el bigote Es el bigote Mmm Que Lo más probable es que Centre a uno de los dos hermanos En Ataque y otro en defensa Yo creo que es la forma Más efectiva De la que la voy a hacer Tan Ah Tandem Creo que esto era Ataques conjuntos O algo así Le voy a empezar subiendo Ataque a Mario Y a Luigi Le subiré Defensa para empezar Y Luigi Si en caso de que las cosas Se pongan un poco feas No es muy difícil Este RPG O sea Si las cosas se ponen un poco feas A lo mejor utilizo a Luigi Como para curar Y ya está Y Mario para quitar más Ha subido Mario Pero Luigi no Como de patético eres Luigi Y si hemos matado El mismo número de amigos No Vamos a hacer que Mario Que Mario se haya llevado experiencia Del combate contra Bowser En algún momento Ya Ense Los Goombas Que Que están haciendo los Goombas Que ha pasado con los Goombas Control mental Es demasiado rápido Y tengo que prepararlo todo Para entrar en el reino judía Hay Mario Y el de verde Echadme una mano Por favor Venga A cambio os enseñaré Algo muy importante Para las batallas Sigamos haciendo Lo que hemos estado haciendo Luchar contra los tíos estos Es imposible atrapar a esos tipos Antes de nada Hay que aplastarlos Para iniciar la batalla Ah Esto es una diferencia Con el Mario RPG Que empezaron a meter Si saltas físicamente Encima de los enemigos En el mundo Les haces daño Depende Si saltas encima del típico Ocupa estos con pinchos Pues no Pero Como empiezas el combate Afecta Al principio del combate Entonces Es una cosa Que no metieron en el Mario RPG Pero luego empezaron a meter Y está bien Bien pensado Ah si Si comienza la batalla Aplastando monstruos La pelea se dará por iniciada Una vez que el monstruo Sufra daño Que esta información Es muy útil Eh si Muy útil Se me olvidaba Si fallas el primer salto Y el monstruo Le da al de atrás No para moverse Hasta que llegue a su turno Que si nos hacen Lo contra Si nos atacan desde atrás Pues es peor Le recibimos un golpe Nosotros me parece Y ahora Luigi Ya por fin te tocaba Empezaré subiéndole O vida O defensa Creo que defensa Vida tiene Tiene más ya de gratis Y también El bonus También es random Me han dado dos puntos Extra cada uno Pero te pueden dar Entre uno y tres Puedes tener folla Y entonces subir de nivel Más puntos Uff gracias Podéis atrapar al otro Estamos encerrándolos En barriles Nada más Esto es lo que hay que hacer Lo están metiendo en barriles A los Goombas Esto no recuerdo muy bien Por qué era exactamente O cuál es la excusa Que se buscaba Ahora estoy listo Vale ¿Por qué? Muchas gracias Hay que aplastar a los enemigos Aplastarlos y aplastarlos Pero que no le den al bigotudo Que esté detrás Vale Si cambio Sería Mario El bigotudo que esté detrás Seguramente Incluso Ahora el bigotudo Aparece en rojo Porque ha hablado con Luigi Vaya Según está aquí Del reino judío Si golpeas Ese ámbul Podrás escribir El diario de viaje Vale Aquí la excusa Del punto de guardar Es que es un diario de viaje Estamos guardando No voy a guardar Voy a no guardar Por una vez En mi vida Álbum de guardado Guarda Deberías guardar Tal vez deberías guardar Algo importante viene No voy a guardar Ahora no voy a guardar Si golpeas el bloc Se pondrá de marcha La grúa Resulta muy útil Para transporte de equipaje Ah, vale Esto me movía Entre distintas Zonas O he activado El siguiente punto de historia Creo que esto me movía Entre distintas zonas ¿Verdad? Hemos perdido a Luigi No se pierde nada Ah, parece que la han confundido Con una maleta Bueno, pues Ya que está ahí Que se ocupe de vigilar Estupendo Señor Bowser Estamos acercándonos A la frontera Entre el reino champiñón Y el reino judía Muy bien Ya puedes bajarte O bajarle Creo que he dicho ¿Pero qué viene tanto alboroto? ¿Qué ocurre? Buuuhi Estáis años Estáis años luz De vencer a la bruja Jiji Todos tienen nombre Como de risa Va a ser Esto es muy ridículo Eh Tú le robaste la voz A la princesa Peach Buuuhi Exacto Solamente Lo único malo Que veo de eso Es que ha transformado Lo que quiera decir En bombas Pero si no Puede negarse A las cosas Pues a lo mejor No tiene tantas desventajas Bowser Si lo piensas ¿Sabes? Disculpadme Primis Balbados Los planes Me obligan a volver No tengo tiempo De perder Que perder Con unos enemigos Tan ridículos Encárgate de ellos ¡Espera! ¡Buy! Este sin embargo Ah, el bigote es para los críticos Sí, creo que era para la suerte En algunos Este se llama suerte Son los golpes críticos A lo mejor a Mario lo subo el bigote Todo el mundo sabe que el bigote de Mario Es mejor que el de Luigi Este sin embargo Tal vez Sé que tiene más papeles No los Toads Va a ser Grullo Tal vez Es un poco extraño El personaje este Me parece que vuelve En otro juego, ¿no? O algo así Creo que volvía Creo que este tenía alguna movida No recuerdo muy bien La historia de estos juegos Siempre los juego Y luego después de jugarlos Se me olvida totalmente Es una cosa increíble Pero oye Le sube la rejugabilidad A los juegos Soy el esbirro Jiji El alumno más aventajado De la bruja Jiji Todos se llaman Jiji O es que se está riendo Mientras lo dice La dulce voz de la princesa Picha La realidad Los sueños de la bruja Jiji Y vosotros os borremos del mapa Bouser cada vez pasa peor, ¿eh? Buh, Jiji Ahora os toca a vosotras Vale Habrá que verlo Vale Ahora mismo no puedo hacer Nada más que atacar y objetos Así que Me parece que esta pelea Va a ser bastante simplona Ups Mario No te emociones Oh Uh Eh Dilesia Eh No pasa nada Me ha quitado uno de vida Podría ser peor Eh Bigotudos El mundo no funciona así A no ser que estemos jugando Al Super Mario Original No sé cómo demonios Ha salido por la derecha Y entrado por la izquierda ¿Queréis esquivar sus ataques? Si yo querer, quiero Atención a lo que dice Antes de atacar ¿Qué estáis Murmurando? Si lo que dice Conte una palabra en rojo Atacará a Mario Si en verde Ataca a Luigi Atacará a Mario Sí Vale Gracias tutorial Bowser Eh Si tienes fuerza Para arrastrarte Dar toda la vuelta al mundo Y volver por la izquierda Tienes fuerza Para levantarte Y pelear Yo eso lo digo Todos los musos Tienen su punto débil Prestar mucha atención A sus movimientos Que sí Todos tienen Todos De alguna manera Dicen un poco Lo que van a hacer Tienen algún Alguna forma Tienes alguna forma De prever Lo que van a hacer La mayoría de ellos Aunque a veces Se vuelve un poco confuso Y ahora toma tú Ups Eh No vale Has dicho tú en rojo Y has atacado a los dos Pero son trampas Y ahora toma tú Mario Y el otro también ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale Creo que Creo que Creo que ya lo tengo ¡Ah! Se me ha olvidado ¡Ah! Le hemos roto el jetpack Celebro a lo Mario Pero no quería atacar contigo Ahora un cuerpo Ahora un cuerpo a cuerpo Es que Ver el momento En el que va a atacar A veces es un poco complicado Tengo que pillar el rollo Tengo que pillar el timing Como por ejemplo ahí Vale Te vas a morir ya Especie de conde chocula Verde Eh Gracias ¡Ah! Bueno Estaba preparando para Me estaba preparando para esto Ven aquí Otra vez el jetpack Fase 2 Fase 1 otra vez Me acabo de dar cuenta De que La forma que se agarra el jetpack Es succionándole la cabeza Con una especie de aspirador ¡Jijijijiji! Bueno Basta de charlas No puedo perder mi precioso tiempo Con vosotros Esto se da rápido ¡Jijijiji! La nave era un poco chustera Todos sabíamos que se iba Que iba a acabar destruida En algún momento ¡Sargento Astral! ¿Qué ha sido esa explosión? ¡Comprálo Sargento! Esto es en otro sitio General Astral Acabo de ver una extraña Estrella fugaz Y un bigotudo verde Ha caído en el campo Extermine... Ah, examínelas Extermínelas Estaba diciendo yo Aquí estaba ya pensando Que tenían Los del reino judía Filosofía de disparar primero Y preguntar después Creo que hemos aterrizado Encima de alguien